En el último tiempo escuchamos hablar mucho del 5G, poco entendemos, sabemos que tiene algo que ver con internet, con las comunicaciones, pero poco más. También escuchamos que China y Estados Unidos se pelean por esa tecnología, pero bueno, para profundizar un poco el tema, para que alguien nos abra un poco el camino en la cuestión, estamos con Guillermo de Faiz. Hola Guillermo. Hola, ¿qué tal? Él es extra trabajador telefónico, es ingeniero en telecomunicaciones y en este momento integra la CTA Capital, es el secretario de Provisión Social de la CTA Capital. Guillermo, ¿qué es el 5G? ¿Qué nos podés contar de qué es el 5G? Sí, 5G es la sigla de quinta generación de móviles. Se acostumbra a clasificarlos así, la primera generación eran los móviles, los celulares analógicos, la segunda ya eran los digitales, pero que permitían poquitas cosas los SMS, la tercera ya puso internet de una manera restringida, la cuarta, 4G, que es lo que tenemos hoy actualmente, es internet y sobre eso, todo lo demás. 5G lo que viene a hacer es ampliar grandemente la capacidad de 4G. No es que va a reemplazar a 4G, sino que lo que va a hacer es sumarse y permitir mayor capacidad, esto quiere decir mayor velocidad, menor latencia, se le puede decir, y mayor ancho de banda. Y esto va a permitir cosas para el usuario en general, por ahí se pueden traducir en, no sé, posibilidades muy grandes de juegos en red, bajar películas o videos en cuestión de segundos, cosas así. Pero el servicio un poco que lidera todo esto de 5G es lo que se llama internet de las cosas. Este concepto de internet de las cosas sería conectar a la red a todo lo que uno tiene, en una casa o en una industria. Imaginemos, por ejemplo, tener todos los electrodomésticos conectados y entonces uno desde el celular, desde el móvil, puede, no sé, prender y apagar el lavarropas, las luces, hacer distintas cosas, todo de manera remota. Y para la parte industrial, bueno, esto lleva también a mejorar todo lo que son procesos industriales, está todo el tema de conducción remota de vehículos. Entonces, bueno, hay un gran interés en la industria para proveer estos equipos, desarrollarlos. Acá en Argentina se han empezado recién con algunas pruebas. Esto te iba a preguntar antes, en cuanto a la cuestión tecnológica, ¿qué cambios de infraestructura son necesarios de hacer para llegar adelante esto? Y por otro lado, si ya se implementó esto en otros países del mundo. Sí, hay una primera etapa que prácticamente la infraestructura es la misma, porque va a ir sobre la infraestructura de 4G, inclusive utilizando lo que se llaman las mismas bandas de frecuencia. En una segunda etapa, cuando está planificado generalizar esto de Internet de las Cosas, para llegar hasta todos lados con 5G, va a ser necesario utilizar nuevas bandas y esto un mayor despliegue de antenas. Además, las nuevas bandas son bandas de corto alcance, de distancia. Entonces, esto va a significar poner muchas antenas. Se habla de una antena por cuadra, por ejemplo, para poder tener este servicio. Acá hay pruebas, acá tanto Telefónica como Telecom, lo están probando en edificios de ellos. Telecom en algún shopping acá en Buenos Aires, en el patio Bullrich, por ejemplo. Hay un sistema de Telecom de prueba de 5G. Y después esto en realidad se retrasó y se retrasó con respecto a otros países del mundo. Por esto que decías, hay una competencia mundial, sobre todo entre Estados Unidos y China. Acá las empresas, por el año 2013, 2014 o quizás antes, ya habían tomado la decisión de ir por el equipamiento chino, por Huawei. Y cuando asume Trump, Estados Unidos, llegó Trump y mandó parar. Fue así concretamente. Se detuvieron todos los planes que había con Huawei. Por ejemplo, Uruguay, que había hecho contratos con Nokia. No, empezó a desarrollar ya en esa época las primeras pruebas y ahora lo tienen un poco más desarrollado. Y actualmente sí, hay equipo Huawei, algunos quedaron. Hay equipo de la parte de Telecom de Nokia. No son precisamente estadounidenses, son europeos. Nokia, Ericsson en Telefónica. Vamos a ver un par de decir, ¿cuáles son los proveedores de esta tecnología? Y los proveedores son estos más o menos que te estoy comentando, los más grandes a nivel mundial. Después están en Estados Unidos, están todos los grandes, Motorola, todos los grandes. Pero en este momento, básicamente son los escandinavos, digamos, Ericsson y Nokia y los chinos. Huawei principalmente. Y así que bueno, ahí hay un conflicto que todavía no se puede, no se termina de resolver. Este año el gobierno anunció que iba a salir la licitación del espectro del 5G. El NACOM tenía que darlo, ¿no? Sí, claro. Esto que yo te decía, el 5G, para dar este mayor ancho de banda, esto lo tiene que sacar de algún lado, digamos. Y este es lo que se llama el espectro, que es un recurso finito, un recurso que en general lo manejan acá también los estados. Y entonces los estados nacionales lo que suelen hacer son licitaciones de espectro, ceden espectro, porque todo esto del espectro precisa de un ordenamiento, como las radios, como las estaciones de televisión, todo. Si no, se abría conflictos, interferencias, etc. Y sí, en este caso hay una licitación en marcha. Yo lo que sé es que las telefónicas, lo que han dicho, que es muy caro, que lo que está pidiendo, realmente no tengo las cifras, pero un poco lo que me comentaban algunos compañeros, que las telefónicas se quejan por el precio que se han puesto para el espectro. O sea, el NACOM pide, el Estado pide una cantidad de dinero a las telefónicas para acceder a la licitación. Sí, sí, sí. En general suelen hacer, no sé exactamente en este caso, pero en otros casos hicieron subastas directamente, ponían una base y a partir de ahí, bueno, escuchaban las ofertas de las empresas. Guillermo, toda esta infraestructura, ya se sabe que las antenas generan consecuencias sanitarias. ¿Qué implicancia tendrá el 5G para la salud de los ciudadanos, sobre todo en las ciudades? Sí, esto no es nuevo. Esto es un tema que está bastante tapado, te diría. Ya en 2011, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud clasificó a las ondas electromagnéticas como posiblemente cancerígenas. Esto de posiblemente, bueno, tiene una definición formal, y aparte hay posiblemente, probablemente, cosas comprobadamente cancerígenas, como por ejemplo el tabaco o el asbesto. Esto de posiblemente, en general, se lo toma al revés. Yo he escuchado muchas veces, bueno, pero no está nada comprobado fehacientemente. Cuando en realidad, lo que habría que decir es al revés. Bueno, no está comprobado fehacientemente que no haga daño a la salud. Y del 2011 hasta ahora, realmente, yo lo que no soy un especialista en la parte médica, pero han aparecido muchos estudios y muchas cosas que parecen corroborar esto. Han habido experimentos, por ejemplo, con ratones, con seres vivos que no se había hecho, tanto en Estados Unidos como en Italia, y han comprobado el aumento del riesgo, por ejemplo, de cáncer. Son todos aumentos probabilísticos, ¿no es cierto? Uno siempre tiene, qué sé yo, un tío que dice fumó toda la vida y nunca le agarró cáncer de pulmón. Bueno, con esto pasa lo mismo, no es que uno va a caer muerto porque pasa delante de una antena, pero sí, cada vez las pruebas son mayores en que aumenta el riesgo de cáncer y de otras enfermedades también. Entonces, lo que hace 5G no es algo muy distinto. Por un lado, sí, va a tomar unas bandas de frecuencia, que se llaman ondas milimétricas, que no se sabe muy bien el efecto sobre la salud. Pero, por otro lado, sobre las bandas actuales, lo que va a hacer es aumentar la potencia, la densidad de potencia, esto que te decía, una antena tal vez en cada cuadra. Y esto ya está causando conflicto en algunos países y ciudades. Entonces, nuestra legislación es muy permisiva. Básicamente hay dos ramas, digamos. Nosotros seguimos lo que es Estados Unidos y algunos países de Europa y sobre todo en Europa, por ejemplo en la ciudad de Bruselas, en Suiza, también en regiones de Italia, despliegues que se querían hacer de 5G tuvieron que parar porque no podían cumplir la norma. Son normas que, para darte una idea, permiten 100 veces menos radiación que la que permitimos nosotros. China, por ejemplo, como quiere, ellos tienen su propio interés en el 5G, ha hecho otras normas un poco intermedias, digamos, que están por ahí 10 veces menos que nosotros, no 100. Y con eso, en principio, ellos pueden desarrollar 5G. Esto lo han seguido también otros, como Israel, como Turquía. Pero bueno, hay ahí toda una discusión, donde la discusión de fondo es que realmente, ¿cuáles son las cosas que afectan a la salud? ¿Es realmente, se puede vivir pegado a una antena? ¿Podemos ir en un vagón de subte con todo el mundo con sus celulares encendidos? Bueno, ¿se le puede dar un móvil a un niño de 5 o 6 años para que lo use? Bueno, son cosas que yo creo que en algún momento va a haber que revisar, porque todas estas cosas son, como te digo, no son instantáneas, son efectos a largo plazo. Y esto requiere estudios epidemiológicos, seguir a la población, pero bueno, todo apunta en que los riesgos van aumentando. Me decía un señor, un hombre que trabajó mucho tiempo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que por ejemplo, el riesgo máximo para tomarte radiografías, viste que no te podés tomar muchas, es que a lo largo de un año, por ejemplo, el riesgo máximo es equivalente a aumentar la probabilidad en 1 por 1000 de que vos pudieras tener un cáncer, 1 por 1000, el 0,1%. Bueno, estos estudios que han hecho, por ejemplo, con ratas, han mostrado aumento de probabilidad de 2 a 3%, o sea, de 20 a 30 por 1000. Que hay gente que dice, pero 2% es poco. No, no es poco. Y si uno piensa en la población mundial, que estamos todos irradiados, son muchos, pero decenas y cientos de millones de personas. Guillermo, ¿y qué hay alternativas para implementar esta tecnología que, digamos, viene, lamentablemente la humanidad siempre va a querer ir más rápido, pero creando las medidas sanitarias? Hay, no sé si hay alternativas totales, pero yo creo, y bueno, he leído cosas al respecto, que por ejemplo se puede aumentar mucho todo el alcance cableado. Quiero decir, todo lo que está fijo podría ser cableado. Digamos, hoy en día que uno tiene el Wi-Fi en la casa, o sea, podría no tenerlo, podría por ahí tener unos tomas, conectores, y claro, uno es un, en principio para ya como tenemos adaptada nuestra cultura, es un embole, ir con el cable, bueno. Pero, digamos, ese tipo de cosas es posible. En lo que es el móvil, en lo que es ir uno por la calle, llevar su móvil, evidentemente eso tiene que ser inalámbrico. Y lo que se está investigando es algo que le dicen LIFI o LIFI, como reemplazo por ahí del Wi-Fi, que es modulación de luz visible, que sería o con infrarrojo que no se ve, o por ahí en las propias luminarias, incorporar también una modulación de luz que aparentemente, bueno, entonces con eso evidentemente reduciría mucho la radiación. O sea, recibiríamos internet por una vía óptica. Sí, 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 sí. Que tiene sus temas, ¿no? Uno le pone la mano a una carpeta y lo tapa. Pero bueno, se están haciendo pruebas con eso, se están haciendo pruebas. Bueno, y para cerrar un poco el tema por hoy, quería retomar un poco la cuestión geopolítica y técnica. ¿Qué pasa con la compatibilidad, por ejemplo, si Brasil, Uruguay y Argentina tienen diferentes sistemas? ¿Eso implica algo o no? No, en principio no, porque cada sistema es local. No, no, no. A ver, eso en cuanto a la parte fija, evidentemente sí, lo que va a tener que haber es compatibilidad con los móviles. porque los teléfonos móviles ya hay, ahora se venden compatibilidad con 5G para algunas bandas, ¿no? Y bueno, esas bandas en general se tienen que replicar en los distintos países, sobre todo en países vecinos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con las bandas actuales de móviles, tenemos en todo Estados Unidos, toda América, tenemos las mismas bandas. Si vamos a Europa, no, uno tiene que tener un teléfono multibanda, que casi todos lo son, ¿no? Pero ellos trabajan en otras bandas distintas. Ese tipo de compatibilidad sí va a tener que haber. Pero en cuanto a que uno usa un equipamiento, otro, eso no. Eso en principio podría ser. Las normas son con respecto a este tipo de conectividad. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. A ver, nos iluminamos un poco el camino. Bueno, esperemos que sirva. Gracias.